Dos contribuyentes que hoy no van a ver los goles de Argentina, sino que van a ver los golazos en los televisores de 42 pulgadas que hemos sorteado entre los contribuyentes al día. Ellos son, empecemos por las damas, Irma Lavín Madrid y Abel Carlos Antón. Así que vayan preparando las banderas, los gorritos y el sillón para ver los golazos de Argentina hoy que esperemos nos sigan acompañando. Queremos también aprovechar para recordarles que tienen tiempo hasta el día 30 de junio para regularizar a través del plan de pagos 30-30, es decir, regularizar sus deudas de tasas en 30 cuotas con una quita de hasta el 30% de intereses. Será bueno que lo aprovechen porque a partir del 1 de julio vamos a salir a buscar a los que no están pagando y hay multas de por medio, hay intereses compensatorios. Y digamos, si cada uno hace su aporte, más allá de los que pueden llevarse el televisor, estamos haciendo que el municipio pueda brindar más servicios, mejores obras y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. ¿Hasta cuándo pueden retirar los LSD? Los LSD nos vamos a comunicar para poder acercárselos e inclusive los vamos a invitar a ustedes también para que nos acompañen en la entrega. ¿Y sus nombres antes de...? Por supuesto. Irma Lavín Madrid y Abel Carlos Antón. Quiero agradecer también a la escribanía de la municipalidad que da fe del sorteo. ¡Gracias!